El día de ayer ha sucedido algo muy extraño y menciono extraño ya que por el momento no hay una explicación oficial sobre lo sucedido. Recapitulando de manera rápida, ayer por la noche en Cerro de la Silla en Nuevo León, México se produjo un incendio alrededor de las 11 de la noche. Ahora lo curioso y extraño de todo esto no es en sí el incendio sino que los pobladores en el lugar mencionan que antes de producirse este siniestro escucharon un fuerte ruido como una explosión o como si algo se hubiera estrellado en el cerro. Muchos dirán de seguro se lo habrán inventado, pero en esa misma noche en Veracruz pobladores informaron que un extraño objeto cayó del cielo aterrizando en la copa de un árbol en el interior de un fraccionamiento ubicado en Lomas de Río Medio 4. Las imágenes han circulado por todas las redes sociales donde se ve un artefacto de color beige y pareciera ser de plástico o de aleación de varios metales y una especie de antena. Ahora lo más seguro de acuerdo a expertos en el tema es que podría tratarse de los restos de un cohete espacial, específicamente del cohete chino cuyos restos cayeron en el océano Índico el 30 de julio, un día antes. Pero solo es una hipótesis ya que oficialmente las autoridades no han informado nada al respecto. Ahora la pregunta es ¿lo sucedido en Cerro de la Silla en Nuevo León se trataría también de un objeto como el encontrado en Veracruz? Y si es así ¿por qué el de Nuevo León ha ocasionado mayores daños? Pero el misterio no queda aquí, acaban de salir a la luz imágenes grabadas de una cámara de seguridad en Cerro de la Silla donde una hora antes del siniestro una extraña luz apareció en los cielos moviéndose como dirección hacia el cerro. ¿De qué se trataría? Debido a la calidad del video no podemos estar seguros, podría ser un dron, un avión, un avión u otra cosa. Pero de que sea visto antes del siniestro deja mucho en qué pensar. Cualquier novedad les estaré informando. Cualquier novedad les estaré informando.